¿Cómo están? Bienvenidos. Soy el horóscopo para el mes de octubre. Esto es para el signo de Libra. Así que prepárate, Libra, porque vamos a descubrir cuál es esa maravillosa energía que te envuelve, que está contigo y está a tu lado. Vamos a empezar, por supuesto, Libra, con la energía que te va a acompañar durante todo este mes. Haz de copas. Tienes oportunidades muy buenas de sacar adelante temas del corazón, sobre todo porque Libra está regido por Venus. Así que Libra, yo creo que vas a poner en una balanza muchas cosas que tienen que ver con el estar en pareja, concretar proyectos, sociedades, reunirte con personas, socializar mucho, pasar momentos con tus hijos o con la pareja, con la familia, porque vas a estar abierto a todo. Es el mes en donde el signo de Libra se abre a todo, recordando también que es un momento especial de celebraciones, de cosas maravillosas que llegan. Dicen siempre hay que vaciar esa vasija para poder llenarla de bendiciones. Y yo sé que todo el mes de octubre para el signo de Libra va a estar llena de bendiciones, teniendo una gran oportunidad. Una gran oportunidad va a aparecer para ti y tú la vas a saber tomar. Esto está más vinculado al tema de la casa, la familia. Así que yo sé que el signo de Libra tiene un sueño cumplido. Vamos a ver lo que pasa en el amor. Es un sueño innovador, dice. ¿Será que el signo de Libra quiere comprar una casa, quiere irse a otro lugar? ¿Quiere tener un hijo? ¿Quiere hacer algo distinto con su vida? O simplemente se te va a aparecer algo así, inesperado, sin que tú sepas, quieras, sin que tú lo pidas. Y tú lo vas a tomar porque es como una especie de momento de suerte para el signo de Libra. Esto en el tema de la familia es algo que vas a hacer que nunca antes habías hecho y que te digo que no tengas miedo. No sé, las personas que no tienen hijo quizás van a empezar a tener hijo, a ser familia y les da un poquito de miedo. Las personas que nunca han comprado una casa, un bien y ahora se van a atrever, les va a dar miedo porque no quieren meterse. Dicen en un problema. No es así. Todo lo innovador que aparezca para ti en tu vida sentimental, personal y de familia, que se haga. Ahora, siempre es bueno empezar de cero porque vas a empezar de cero. El mes de octubre te pone una prueba, te da un regalo, pero también te dice que tienes que aceptarlo y tratar de transformar lo bueno que va a aparecer. Ahora esto lo haces solo, sola, nadie aparece, nadie te ayuda. Eso es una transformación que vas a hacer solamente tú porque a ti se te va a presentar. Y mira cómo en un tema profesional aparece una conversación. Bueno, desde la quincena del mes de octubre, en donde tú tienes muchas cosas que decir, muchas cosas que aclarar y acordar. Entonces, yo siento que tú haces una propuesta. A la propuesta que tú des en una entidad, de repente en un emprendimiento, en un proyecto, en la empresa donde estés, te dicen que sí. Y vas a trabajar de la mano de una persona y vas a estar muy contento y muy contenta porque te van a dar más espacio, hay más notoriedad, tomas mucha más fuerza. Y obviamente esto es como una especie de alianza que aparece para ti. Si ya tienes un trabajo, no me sorprendería que el mes de octubre tengas otro trabajo más y tengas dos ingresos. Y estos dos ingresos son súper buenos porque al final a ti te va a dar esa estabilidad que estabas buscando. Que de alguna manera tener trabajo y ser bien visto, reconocido para el signo de libre es importante porque esta carta es emocional. Entonces, tú lo vas a hacer muy bien y todo lo que te pidan y también que tengas que entregar sale muy bien y sales súper favorecido. Tu palabra clave, la felicidad. Tienes la carta del sol, el signo de libre, justamente en celebraciones también de cumpleaños. Están en su mejor momento. Así que dice que van a ver muchas cosas, que van a abrir los ojos, que todo te llena de felicidad y de oportunidades porque ya le tocaba. Ya le tocaba el signo de libre, ser feliz y obviamente tener una sorpresa. Vas a recibir un regalo muy bonito. Esto puede ser una llamada que está en el mes de octubre. Pero de alguna manera tú vas a solucionar muchas cosas y siento que llegó el momento de la buena suerte. Vas a brillar. ¿Será que te dan algo especial? Vives un momento especial. Te van a hacer brillar y vas a tener que seguir adelante y demostrar tus capacidades. Que tengas un excelente mes de octubre. Nos encontramos el próximo video. ¡Suscríbete al canal!